Hola, buenos días, mi nombre es Angie, bienvenidos, quiero mostrarles este mini tutorial para hacer estos areticos, es muy fácil, vamos a necesitar hilo terlenca, este es hilo terlenca número 9, tijeras y un par de anzuelitos que nos van a ayudar para los aretes, esta es una aguja de ganchillo número, dice número 2, más o menos es de 2 milímetros o milímetro y medio, vamos a empezar entonces, vamos a comenzar con un anillo mágico, y comenzamos primero con una cadena de altura y vamos a hacer un anillo mágico, 20 puntos bajos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 19, 20 puntos bajos, cerramos el anillo un poco y vamos a cerrar con un punto deslizado, punto enano, punto deslizado, bueno tenía varios nombres, cerramos la vuelta, hay que tener cuidado con el hilo terlenca que a veces tiende a deshilarse un poquito, vamos a subir con 3 cadenas, 1, 2 y 3 y vamos a hacer en cada punto un aumento triple, quiere decir que vamos a hacer 3 puntos altos en cada uno de los puntos que tenemos, tenemos aquí, ya llevamos 2, contando las cadenas con un punto, y 3, vamos a continuar así, 1, 2 y 3, entonces vamos a hacer 3 puntos altos en cada uno de los puntos bajos de la fila anterior, y al final tendremos 60 puntos altos, 1, 2, 3, ya estoy terminando acá la vuelta, donde he hecho aumentos triples, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1 en cada uno de los puntos, eso es lo que hace que hombrecita o el rulo, no sé cómo llamarle, quede así bastante crespito, si quieres que te quede más crespito, pues haces más aumentos, puedes hacer aumentos de 4 o haces aumentos triples, un aumento triple y un aumento doble, bueno y ahí ya cada quien, dependiendo como quiere que le quede, pero entonces en este caso vamos a hacer aumentos triples, entonces igual subimos con 3 cadenas, 1,2,3, y empezamos a hacer aumentos triples de puntos altos, en cada uno de los puntos, aquí ya estoy terminando la vuelta, hice toda la vuelta con aumentos triples, 3 puntos en cada uno de los puntos anteriores, si lo hicimos exactamente igual deberían quedar 180 puntos 1, 2 y 3, antes de que se alcanza a freccear bien voy a cerrar cerramos, cortamos y a esconder las colitas listo, aquí me quedó, podemos organizarlo de la forma que queramos simplemente le colocamos un lanzuelito, tratando de que sea en un lugar que no se vea mucho el empate listo, ya tenemos listos nuestros areticos y este va a ser el arete que voy a usar hoy el día internacional de crochet espero les guste y lo puedan compartir, gracias